¡Woooh! Y después saliendo con nadie por la ciudad Y tal vez escuches mi canción Yo olvidé lo malo de este amor Y te lo supe bien, te lo sabes escuchar de cuando estabas aquí Ahora no entiendo que eres lindo, mejor eres así Y entonces aquí vamos con nadie Anoche trae tu mar, tú entraste al bar Y te portaste como idiota y me hiciste sentir muy mal Canta toda tu canción y brinda voz A que soy tu cuerpo pero este amor se terminó Pero alguien me contó un rumor y el mal Es que hay un espectáculo con nadie por la ciudad Y tal vez escuches mi canción Yo olvidé lo malo de este amor Que no tuve bien, te lo sabes escuchar de cuando estabas aquí Ahora te fuiste, me quedo triste, mejor estar así ¡Muchas gracias! loggedadCO ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!